¡Uy! ¡Ey! ¡Mijito! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No te vayas a caer! ¡Chicos, vengan! ¡Vengan para acá! ¡Toma, dame mi mano! ¡Ya llegamos! ¡Estamos a nada! ¡Mijito! ¡Mijito, chico! ¡Aguántate! ¡Me jodas la madre! ¡Me jodas la madre! ¡Se nos cae, viejo! ¡Pérate, mérate! ¡Mijito, chico! ¡El viejo da igual! ¡El viejo da igual, Dani! ¡No, no, no! ¡Ayúdala, Mijito! ¡No, no, no! ¡Ese güey no! ¡Ese güey no! ¡Primero a ti, Dani! ¿Cómo crees? ¡Es que velo! ¡Ve su carita! ¡Amigo! ¡Está todo bendito! ¡Vamos! ¡Un chico a la pelota! ¡Órale! 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 ¡No, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Ayúdala al viejo! ¡Ayúdala al viejo! ¡Ayúdala al viejo! ¡Yo te ayudo! ¡Cómo! ¡Te ayudo con esta, viejo! ¡Agárrate de esta! ¡Agárrate de esta! ¡Si quieres que te ayude, viejo! ¡Sube, sube, sube! ¡Ay, ya le ayudo, güey! ¡A huevo! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Bueno! ¡Él no va a poder probar las hamburguesas! ¡A ver, a ver! ¡Ayúdame! ¡Ahí! ¡Tengo! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Mira, llegamos al desierto de Sonora, güey! ¡Y aquí están las hamburguesas legendarias! ¡Las mejores hamburguesas! ¡Oye, pero está cerrado! ¡No! ¡No puede ser! ¡El abuelo está muerto! ¡A ver, chécale la presión! ¡Es más importante esto! ¡No! ¡No me digas que está cerrado! ¡No puede ser! ¡No puede ser detectiva de homicidio! ¡Alguien murió aquí! ¡Está cerrado, viejito! ¡Me escuchaste! ¡Está cerrado, desgraciado! ¡Ábrame! ¡No viajé 10 kilómetrosito para llegar aquí! ¡Que no encuentre nada! ¡Tranquilo! ¡Ya traje algo para abrir la puerta! Mira, utilizamos el cuerpo de pancarazos y la abrimos ¡Cómo no! ¡Yo no! ¡Por favor! ¡Déjenme en paz! ¡Jálame, jálame, abuelito! ¡Jálame! ¡Te la jalo, te la jalo! ¡Jálalo, jálalo! ¡Jálalo, jálalo! ¡Jálo, jálo a ustedes! ¡No, espérate! ¡Espera! ¡No, yo jamás me rindo, mi amor! Voy a buscar una entrada trasera, amigo ¡Seguro hay! ¡Siempre hay! ¡No te preocupes! ¡Nunca dejan cerrado esto! ¡O lo que podríamos es venir en otro día! ¡No! ¿Tú querías volver a escalar este cerro? ¡No, no lo voy a volver a escalar! ¡No me van a callar! ¡Vente, viejo! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡No, no! ¡Va a haber una entrada por aquí arriba! ¡No, no hay! ¡Uy, espérate! ¿Qué es esto? ¡Esto vale como 20 pesos, güey! Hay que llevárnoslo ¡Ah, vámonos! ¡Vámonos con esos niños! ¡Vámonos, vámonos, carnal! ¡Vámonos, mira! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahí, para arriba! ¡Necesitamos al viejo! ¡Eh, viejito! ¡Ahí está, mira! ¡No, no la ronca! ¡No la mudanza! ¡Adiós, gente! ¿Cómo te la vas a llevar? ¡Párate la mudanza! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Mudanzas, mudanzas! ¡Pára la otra! ¡Ahí está! ¿A qué te la vas a llevar? ¡El abolo se llevó la hamburguesa de aquí arriba! ¡Adiós! ¡Lochime, la voy a comer! ¡No, machime! ¡Digo, viejo culiao! ¡Lochime, la hamburguesa! Oye, pero no veo la entrada al lugar ¡Está cerrado! ¡No tienen entrada por arriba! ¡Abajo de esto! ¡Abajo! ¡Más arriba! ¡Un tubo acá al frente! ¡Un tubo! ¡Ah! ¿Ves qué? ¡Un tubo, un tubo! ¡Un tubo! ¡Un tubo! ¡Un huevo! ¿El viejo se va a poner a bailar, acaso? ¡Ah, sí! ¡No te da ni nuestro palet, güey! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Rescata el palet! ¡Rescata el palet! ¡No, no! ¡Tú y el palet los juntos! ¡Jálate, jálate, 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 jálate! ¡Viejo, llégaros! ¡Vale, vale, vale, vale! Ok, tengo el palet, tengo el palet Tienes que agarrarlo de alguna manera Ok, y si te agarro la fuente, te agarro la fuente ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, compadre, ay, compadre! ¡Ay, compadre, compadre! Por aquí lo subimos, por aquí, mira ¡Ahí está! ¿Y para qué lo subimos? No lo sé, creo que ni lo vamos a ocupar ¡Ah, perro! Agua purificada, a ver A ver, aquí me voy a bañar Este está bañando el viejo abajo ¡Ah, está muy fuerte! ¡Está fuerte, está fuerte la presión! Mira, vamos a hacer una cosa Utilicemos la grúa Para mover a lo mejor el tubo de ahí para acá Con eso puede pasar el agua ¿Te gusta mover el tubo? Un poquito, depende de cuánto billete A lo mejor podemos arrancar esto A ver, desfégalo O podemos poner la hamburguesa también ¿Sabes? Aquí en medio Y a lo mejor la hamburguesa los conecta Si hacemos más A lo mejor puedo arrancar un tubo de aquí abajo ¡Lo vas a intentar! ¡Mételo, forza, mételo, forza, mételo, forza! ¡Ah, mira! Ahí el viejito lo intentó ¡Ah! Oye, pero yo no le hice esas máquinas, viejo A ver Ahí, mi hijo Solo jala la palanca como le hicimos ayer ¡Ay, canigo! A ver, ahí va Ahí va un poquito Ahí va ¡Impulso de dientes! ¡No funciona, viejo! ¡El imán! ¡Ya lo activé! Espérate, falto yo ¡Falto yo! ¡Yo también quiero! ¡Au! ¡Au! Que se suba Chive Que se suba Chive Ayudadme No le hice estas cosas ¡Palo otro lado! ¡No, deja, no, deja! ¡Oh! Silvio ¡Es un hecho del demonio! ¡A ver, a ver! ¡Para frente, para frente, para frente! ¡Mejor lo tiro! ¡No! ¡Lo vas a tirar! ¿Cómo que no, Dani? ¡Tú puedes! ¡No puedo, no puedo! ¡Soy malo, soy malo, soy malo! ¡Aquí tienes, Dani! ¡Aquí tienes, Dani! ¡Aquí tienes, Dani! ¡Aquí tienes, Dani! ¡Yo soy un experto, bro! ¡Ya! ¡A ver, a ver! ¡Entre los dos, entre los dos, entre los dos! ¡Ahí está! ¡Enciéndalo, abuelo! ¡Enciéndalo, viejo! ¡Múvelo, muevelo, muevelo, muevelo! ¡Ahí está, ahí está, viejo! ¡Le hicimos! ¡Aquí está! ¡Sólo muévelo bien, abuelo! ¡Con mucho cuidado! ¡Con mucho cuidado, abuelo! ¡Dame, que estoy tratando! ¡Porque hay que hacerlo con las dos manos! ¡Por eso tiene que estar complicado! ¡Creo que es para el otro lado! ¡Para el otro, viejo! ¡Lo estoy moviendo de a poquito! ¡No, pero muevelo, mueve! ¡Anda, ahí! ¡Ay! ¡No, se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡No! ¡Aguanten, aguanten! ¡Ya falta poco! ¡Ya falta poco! ¡Por otro lado, por otro lado! ¡Ayuda! ¡No te soltaré! ¡No te soltaré! ¡Ya no hay mal! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! Creo que lo tenemos que soltar ya, chido! A ver, a ver, que lo agarren, que lo agarren ¡You speed me right round, baby! ¡Right round! ¡No, venga! ¡Lo voy a soltar! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Yo lo agarro, yo lo agarro, yo lo agarro! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡No me detendrán, malgones! ¡Suélteme! ¡Suélteme desgraciados! ¡No, paquese de ahí! ¡Paquese de ahí! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡No! ¡Compadre! ¡No! ¡Yo lo tiro, no lo tiro! ¡Lo tiro! A ver, si no, ya está yo, ya está yo, ya está yo ¡Ay! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Escurí que no hay necesidad de mantener el botón presionado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, compadre! ¡La cinturita! ¡Ay, ay, ayuda! ¡Ay, ayuda! ¡Ah! ¡Lo voy a dejar bien a la izquierda! ¡No porque no usted es! ¡Ahí está! ¡Ya lo puedes saltar, viejito! ¡Ahí está! ¡You speed me right round, baby! ¡A right! ¡No! 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 ¡Para arriba, para arriba! ¡Entre los tres! ¡Con mucho cuidado! Tenemos que pasar el muro ¡Quíralo, guíralo, guíralo, guíralo! ¿No se les vaya a caer? ¡No! 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 ¡No lo tengo! ¡No! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Para el otro lado! 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 ¡Suéltalo! ¡No! ¡Animal! ¡Suéltalo! ¡No me silenciaran, desgraciados! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, no, lo va a tirar! ¡No va a tirar, le hacía! ¡No, viejito, no! ¡Extremo! ¡No, lo va a tirar, lo va a tirar! ¡No, no! ¡No! ¡Ayuda! Vamos a ayudarle, vamos a ayudarle. Eso ahora sí, ven. Tú no solo puedes, ven, yo puedo. ¡Oh, la madre! ¡Ay, sí, sí! ¡Que el viejo la agarre, que el viejo la agarre! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Pase al otro lado, paseale! ¡Eso, agárralo, agárralo! ¡Ahí está! A ver, con mucho cuidado. ¡Conéctelo, conéctelo! ¡Eso, así, así como vamos! ¡Así como vamos! ¡Primero sí, no! ¡Ahí, ahí! ¡Golpe avisa, golpe avisa, compadre! ¡Golpe avisa! ¡Échale, viejón, échale, viejón! ¡Ahí, apasa el agua, ahí apasa el agua! ¡Ay, abuelito, angosto! ¡Eso, ahí está! ¡Ahí está, lo hicimos! ¡Epa, lo logramos hacer así! ¡Y ya, abuelito, salió al otro lado! ¡Piscinita! ¡Algo, tranquila, piscina! ¡No, macho, qué comido! ¡No, macho, madre! ¡Lo estoy trayendo! ¡Ok, te lo recibo, te lo recibo! ¡Súbate, súbete, súbete! ¿Creo que lo podemos intentar? ¡Con mucho cuidado! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Con mucho cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Soy tan injusto! ¡Ah, qué boquio, qué boquio, qué boquio! ¡Agárrate, mis patitas! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ah, qué sirvió un otro lado! ¡Ay, Dios mío, qué imbéciles! ¡Ah, no, mira! ¡Teníamos que abrir otro mecanismo! ¡Hijo de su madre! ¡Ay, pucha, el botón, pucha, el botón, pucha, el botón, pucha, el botón! ¡No, nunca lo presione, sus malos! ¡Siempre pasan cosas malas! ¡No, no, no pasa nada malo! ¡Teníamos que una tuerca, miren! ¡Otra tuerca! ¡Mi brazo puede ser una tuerca! ¡Déjenme! ¡Cierra, cierra esto! ¡Yo aquí adentro! ¡No, no, no! ¡Te va a hacer daño, te va a hacer daño! ¡Acá, acá, qué chido! ¡Acá tenemos que abrir esta puerta! ¡Aquí! ¡El túnel del Chapo! ¡Oh! ¡Aquí abajo! ¡Ok! Acá siendo colombiano, supo más que nosotros. ¡No lo sé! ¡No puede ser! ¡Es la grúa! ¡No puede ser! ¡La grúa del Chapo! ¡La poderosa grúa! Necesitamos una persona capaz de moverla como nunca antes. ¿Alguien llamó a Silvio Gamer? A ver, papi. ¡Muévela, muévela, muévela, muévela! ¡Todo agarrado, todo agarrado! ¡Necesito ese cosito! ¡Lo tienes que poner aquí dentro del coche! ¡Aquí atrás! A ver, yo te guío. ¡Cállate, pinche vuelo feo! ¡Yo te guío, yo te guío, yo te guío! ¡Cámara, güero! ¡Para frente, para frente, para frente, para frente! ¡Con la grúa! ¿Frente? A ver, enfrente. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Lo arrastramos! Y, viejito, ¿para dónde lo llevamos? A ver, para acá. Se puede quitar el coso. ¡Eso, eso! ¡Quita el coso ese! ¡Ya lo quito! ¡Ajá! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué se distrae? ¡Es un experimento! ¡Ahora tengo columpio, viejo! ¡Es mi columpio, es mi columpio, es mi columpio! ¡Ay, mira, hay una escalera allá, abuelito! A ver, ahí te va, Dani, ¿dónde estás? A ver, avéntamela, avéntamela, avéntela. ¡Atrápala! ¡Estás ahí! ¡Abajo, acá abajo, tírala! ¡Ahí está! ¡Ahora nos llevamos con la tuerca! ¡Te agarro, pa! ¿Estás bien, bro? ¿Yo qué te distrae? ¡Tenla para que me agarraras! ¡Ajuelito, creo que se echegó la columna! ¡Ahora, ponemos la tuerca! ¡La poderosísima! ¡No puede ser, la tuerca del chavo! ¡El chapito! ¡Eh, un chavino dolorito! ¡Oprima el botón! ¡Pocha, pocha, pocha, pocha! ¡Puede ser, digamos a Chico Cuac! ¡Hay otra flor! A ver, por encima el otro botón... ¡No manches! ¡No manches, cae más! ¡No manches, cae más, amigos! ¡Estamos encerrados en el pentágono! ¡Espues de todo, si se la de 50 años! ¡El pentágono del chavo del 8! ¿Por qué hay puros hoyos aquí? ¡Ay, tu mamá! ¡No, ya! ¡Se cayó! ¡Chico, ya tiene la máquina! Sí, mona, la mona pelona, suele conectar los cablos. ¡Eso, eso, mi perrote! Déjame a mí que soy el electricista, a ver. A ver, tú llévate el azul y yo me llevo el rojo. Claramente. Amigo, es que... Este es el rojo. Es una cuerdita para saltar, güey. Ah, es una cuerdita para saltar. A ver, hay que... Conéctalo con mucho... ¡No quedas electricista! Sigo vivo, entonces sí soy... No manches, oye, el viejo. El viejo sigue allá arriba. A ver, conéctalo con mucho cuidado. Hay que conectar el rojo del azul. Ahí está. Ahí está el rojo. ¡Ay, no! No sirve como electricista. ¡A la mano! Viejo, vas a tener que ayudarnos. Este buen hombre nos quiere matar. Nos quiere matar el chivio. No, no, no. Rojo con rojo. Azul con azul. Ahí está. ¡No, no, no, no! Sí, ahí, ahí, ahí. ¡Quítalo, quítalo, 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 quítalo! ¡Ey! Acá está el otro. ¡Eres electricista, viejito! Por favor, enséñanos bien cómo se hace. ¡Ahí está! ¡Al revés, al revés, al revés, al revés! ¡Ay, chivio, chivio! Él es el electricista. ¡Ahí está, conecte el rojo, conecte el rojo, conecte el rojo! ¡Lo están haciendo mal! ¡No! Él es el electricista. Él es el electricista. Ay, perdón, agarré la palanca de velocidad ahí. ¡Conéctalo, conéctalo, conéctalo! ¡No, Silvio lo desconectó! ¡No, pero...! Es que así no es, así no va. ¡Un momento! ¡Conéctalo! ¿Cuántas veces me han visto a mí fallar? ¡Nunca! ¡Siempre! Porque es que es un ser perfecto. ¡No, no, no! ¡Mételo, mételo ahí! ¡Mételo ahí! ¡Ya lo tengo, lo tengo, Dani! ¡Conéctalo! ¡Ahí está! ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué estás haciendo con eso? ¡Tienes que aventarla! ¡Ah, es mi man! Sí, sí, tienes que aventarla ya. Víjito, tú eres el que más sabés sobre estos temas. A ver, abuelo, pon tu cabeza ahí en frente de la caja y abre la boca. ¡No, no voy a ver! ¡Bien abiertota! ¡No manches, pero se lo voy a tronar! Yo con un poquito más para abajo, ¿eh? Un poquito más para... ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡No! ¿Y cómo lo aventamos? A lo mejor hay que desconectarla. ¡Se los dije, mira! ¡A ver, desconecta, desconecta! ¡No, no funcionó! Los cables para generar una explosión. Creo que esta vez tienes razón. ¿Estás seguro? Confía, confía. Dale, dale, dale. Sí veo, sí veo, sí veo, sí veo. Fuerza negativa y positiva. ¡Lo hice! ¡A la madre! Tuvo razón el chivio. ¿Qué ves? Por primera vez. ¡A la madre! ¡En todo este tiempo estuve con la razón, chicos! ¡Malditos inútiles! No manches, entonces... ¿Seguro de que se... ¡Ay, güey! Espérate, hay que agarrar un vidrio, güey. Y así le pedimos la cartera al abuelo. ¡No, no, no! Vete, 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 vete. Mira, tenemos que meter las cadenas acá. Con la cadena. Tenemos que llevar esto. ¡Bueno, salida! Está ahí arriba, a la izquierda. No puede ser. ¿Esa? Sí, 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 pero ayúdenme, 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 ayúdenme. ¡What the fuck! ¿Cómo estás cargando esto? Papi, papi, yo voy al gimnasio los fines de semana. ¡Ay, gíralo, 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 gíralo! Y ahora tenemos que poner los de estos en los ganchitos. Mira. A ver. Ahí va uno. Puse este y solo queda esta de acá. ¡Listo! ¡Me avisan a bajar! ¡La crúa! ¡Tú dale, tú dale, tú dale, tú ya dale! ¡No importa! Creo que no se necesita esto, Dani. No, yo creo que sí, Adam. No, pero... Bueno. Ya vi la salida, güey. Ya vi la salida, pero mira, el viejo encontró un sombrero. A ver. Ya, yo encontré aquí una palanca para abrir esta puerta, miren. ¡Ah, ya con eso podemos... ¿Por qué no nos salieron? Ahí está. Ahí está. ¿Qué vamos, bro? ¿Cómo andamos? Ahora sí que podemos salir. ¡Para el otro lado! ¡Vale! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro! ¡Para el otro! ¡Para el otro! ¡Para el otro! ¿Es para allá? Sí, para allá. Me tienen que ayudar. Ah, tenemos que sacar una varita del piso. ¡Ah, no lo vimos! ¡Ahí está! ¡Puede ser los cab... Pero ¿qué está el tónico, amigo? Tenemos que arrancar la puerta con el Mega Iman. No manches, oigan, esto... Esto sí lo veo bien complicado. No, tranquilo. Mira, mira. Necesito que ahorita el viejito me presione ese botoncito de ahí y ya puedo subir más caminando. ¡Dale, dale! ¡Presiono! ¡Para el otro! ¡Tú bueno, tú bueno! Tengo un líquido radioactivo. ¡Ahí está! ¡Presiona, presiona, hijito! ¡Ya va, papá! Ahora, mira. Creo que esto lo necesitamos para el coche. Aquí dejamos esto. Que caiga... A ver, no sé si la puedo meter bien. ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡En un hoyo! ¡En un hoyo! ¡Estamos metiendo una cosa verde! ¡Unas baterías! ¡Ahí está, mira! ¡Llegó al amarillo! ¡A huevo! ¡Unos momentos después! ¡No se te caiga por ahí que se lo traes todo! ¡No, no, no, no! ¡No, tú tranquilo, tú tranquilo! ¡Listo, chicos! Tercera batería metida. Ahora falta la cuarta y última. Aquí la pongo en cámara rápida, pero tuvimos que resumir un puzzle muy, pero muy complicado. ¡Ahí está! ¡Métala! ¡Ahí está, está! ¡Más de la potencia! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡El botón del coche! ¡El botón del motor del coche! ¡Oh! ¿Lo viste? ¡Ah, la máquina! Ahora sí, ya, por favor, dime que ya es... Ya es todo, ya es todo. Tenemos que irnos de aquí. No se preocupen, conozco un puesto de tacos en otro lugar muy bueno. Pues vámonos al puesto de tacos, esto ya no nos gustó. ¡Bendiga, hamburguesa rancia!